hola yo soy julia bienvenidos a mi canal les voy a enseñar unas galletitas de avena y manzana canela super ricas y lo mejor es que son sin horno lo primero que vamos a necesitar es una manzana de preferencia que sea manzana verde yo solo tenía una manzanita roja por eso esa vamos a utilizar y también vamos a utilizar una taza y media de avena en copos una taza la vamos a llevar a la licuadora para hacer la harina de avena y media taza la vamos a dejar así enterito hoy te les voy a decir cómo también vamos a necesitar dos cucharadas de crema de cacahuate o dos cucharadas de margarina si no tienes crema de cacahuate y una cucharadita de canela también una cucharadita de vainilla y dos sobres de sustituto de azúcar o los sobrecitos que tú quieras si lo quieres más dulce aquí tenemos la manzana la vamos a pelar y la vamos a poner a cocer para que quede blandita ahora en la licuadora vamos a poner una taza de avena para molerla y que quede hecha harina aquí ya tenemos las manzanas cocidas ya están blanditas y las vamos a aplastar muy 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 bien para hacer un purecito de manzana como este una vez que tenemos el purecito de manzana ya listo le vamos a agregar la canelita y también le vamos a agregar la cucharada de vainilla ahí no se ve pero le agregué una cucharada de vainilla ahora la taza de avena que hicimos harina se lo vamos a agregar así es como nos quedó y la media taza de avena en copos ahora vamos a agregar las dos cucharadas de crema de cacahuate yo tengo una recetita o un videíto donde te enseñé a hacer crema de cacahuate te la voy a dejar en la cajita de descripción y vamos a endulzar con el endulzante de tu preferencia yo voy a agregar solo dos tú puedes agregar más si así lo deseas y ya que están todos los ingredientes juntos con una cucharita o un tenedor lo vamos a revolver todo también puedes utilizar tus manitas y lo vas a revolver hasta hacer una masita como esta y esta masita lo que puedes hacer con ella es estirarla y cortarla con cortadores de galleta o bien hacer bolitas como estas y después presionarlas para darle la forma de las galletitas y lo padre de estas galletas como te dije antes es que no necesitan horno si tú tienes horno y quieres hacerlas en tu horno puedes hacerlo sinceramente a mí me gusta más como quedan en horno porque les queda un dorado más parejito pero en comal es mucho más rápido y mucho más fácil lo único es que si es importante que las estés presionando con una palita o con una cucharita plana para que toda la superficie de la galleta quede bien dorada también es importante que el fuego esté en medio o bajo para que no se vayan a quemar y que las estés volteando en varias ocasiones esto de voltear las galletitas nada más es cuando lo hacemos en comalito si tú lo haces en horno obviamente no las vas a estar volteando y aquí en el vídeo solamente se ve que las volteó una vez pero en realidad lo hice en varias ocasiones para que fuera agarrando ese colorcito dorado la verdad quedaron muy ricas solamente tienes que dejarlas a que se enfríen para poderlos guardar en un frasco porque si no el vapor va a hacer que se moje como tip te puedo decir que también puedes agregarles una cucharada de cocoa para que salgan de chocolate y también quedan muy muy ricas y ya no me queda más que invitarlos a que se suscriban a mi canal eso me motiva mucho para seguir haciendo videitos como este yo soy Yuli nos vemos un saludo